La nota de Ricardo Foster el día jueves en página 12, algunos de ustedes la deben haber leído. Es una joya, tan joya como la exposición recién de Horacio, con los estilos diferentes, porque muestra bien en pocos párrafos lo que es la clase media argentina en general. Inclusive el estilo en que está escrita me hacía acordar un poco a cómo escribía Pasquini Durán, porque Pasquini solía empezar un párrafo con un adjetivo. Extraña sensación puede tener aquel... Bueno, así empiezan algunos párrafos de Ricardo Foster el jueves. Yo después lo invitaba a Pasquini Durán, iba a clase y empezaba mi clase con un adjetivo. Extraña sensación puede tener un paciente cuando se le pregunta qué igual. Y lo que pensaba, yo no sé si Cristina es la que se tiene que poner, al frente, Cristina va a hacer lo que quiera hacer y lo que surja de lo que haga Cristina no lo sabemos nosotros. Va a surgir lo que tenga que surgir. Lo que sí quiero decir es que hay un montón de intendentes del conurbano, que yo los considero desde las bases, que son seguidos por mucha gente, como Sujarchuk, que creo que dijo Bar, Mario Seco, Verónica Mareazzi, que los está comandando Ferraresi. Todos, exacto, Ferraresi, hijo de tigre. Realmente Ferraresi hace honor a su apellido porque su padre fue una joya en los EGT de los argentinos. Entonces, bueno, también yo quiero confiar en que como a estos intendentes los sigue mucho la gente de su intendencia, que de ahí va a surgir también nuevos líderes. Yo no quiero confiar solo en los viejos líderes. Yo quiero confiar en los que vayan surgiendo de este movimiento actual. Nada más.